Para el dolor profundo Mirada rosa que te devuelva el hilo Y te recoja, y te recoja, y te recoja Y te cuida y te cure cuando estés rota para la pena Hey amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Alberto y bienvenidos a un capítulo más de los consejos de la oruga Hoy estoy en Jalapa, la ciudad de las flores como comúnmente se le llama Pero bueno, epítetos van, epítetos vienen Estoy en el parque de los Tecajetes Es una de las zonas ecológicas o uno de los pulmones verdes de la ciudad Eso sin olvidar, por ejemplo, el parque de los Berros, el cerro del Macuictepec Entre otras cosas más Realmente es una ciudad fabulosa Es una ciudad a la que ustedes tienen que venir No solo porque es un espacio cultural Sino también porque es la ciudad del estridentismo Es la casa de Otilia Rauda Y ustedes se preguntarán, ¿de qué está hablando este loco? Bueno, el estridentismo en su momento fue un movimiento poético Que apoyó un gobernador de aquí de Jalapa El gobernador Heriberto Jara Y en el caso de Otilia Rauda es el personaje de una novela de Sergio Galindo Y curiosamente hoy vamos a hablar de una novela de Sergio Galindo Me refiero al hombre de los hongos ¿De qué trata la novela o cómo está estructurada la novela? Bueno, prácticamente no es una novela No es una novela como lo conocemos en el sentido de la palabra Es una novela según los franceses Se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, hagan de cuenta que Si tenemos que determinar por edades Un cuento sería un niño Una novela sería un adulto La novela sería un adolescente ¿Me explico? No está ni suficientemente larga para hacer una novela Ni suficientemente corta para hacer un cuento Entonces en esa transición se encuentra este texto de Sergio Galindo Bueno, es la historia de una familia que vive en una especie de jardín Prácticamente en una zona de cuyo nombre el autor omite por completo Es una familia que está integrada por el padre Que en este caso se llama Everardo Un hombre aficionado a la caza Y sobre todo a comer hongos Que recolecta cada vez que sale a cazar algún jabalí, algún venado Su esposa que se llama Elvira Que todo el tiempo se está viendo en los espejos Es una mujer bastante narcisista y ególatra Sus tres hijos Que en este caso son Sebastián Un tipo muy bélico Un tipo envidioso Y un tipo arrogante Lucila que es una copia barata Un intento de remedio de la madre Y su última hija que es Emma Emma tiene un carácter muy hermético Que este se abre en cuanto llega un cuarto elemento Que es Gaspar Un niño que encuentran en un día de cacería Así en el bosque Bajo la corteza de los árboles Las hojas verdes La lluvia de plumas que desatan incluso las aves Tras oír los disparos de los cazadores Entonces hagan de cuenta que Everardo Cuando encuentra a Gaspar en el bosque Se lo lleva a la casa Y se lo regala a Emma Y le dice Bueno, este niño me lo encontré Y se llama Gaspar Y aquella se emociona porque dice Ah, sí, es como el rey mago Lo que no saben es que este niño Y simbólicamente el nombre va a desatar Una serie de eventos desafortunados o afortunados Ahorita lo van a ver Este Cuando Gaspar llega Yo les decía Desata los celos de Sebastián Porque sus padres nunca han tenido Así como ese acercamiento Esa relación de Ah, sí, hijo, vente, te cargo Te beso, te acobijo Te cuento un cuento Nunca han sido así Ni siquiera la misma Elvira Pero con Gaspar es distinto Desata incluso los celos de la misma Lucila Porque hay mucho interés en Emma Emma todo el tiempo Es la narradora que nos está contando toda esta historia De hecho la novela empieza con una frase Que estoy seguro que todo mundo se va a aprender fácilmente Dice Yo, Emma, soy la que mejor recuerda la llegada de Gaspar Y si es cierto Esta novela es un relato fantástico Es un relato metafórico Es una metamorfosis narrativa Porque Así como las semillas se transforman bajo el poder Del calor del sol Y la fuerza de la lluvia También llega un momento en que estos personajes van a evolucionar Van a crecer Hagan de cuenta como en las películas O en las telenovelas Al principio de estas historias Siempre vemos a los personajes chiquitos Corriendo de un lado para otro Y de repente nada más se sumergen al agua Y como por arte de magia Emergen y ya son adultos También pasa lo mismo en El hombre de los hongos Tras una serie de tormentas Los personajes emergen como las flores Ya son adultos Ya son sexualmente activos Ya son eróticos A decir basta De hecho podemos buscar un montón de interpretaciones En esta novela de Sergio Galindo Todo el mundo se preguntará Bueno ¿Por qué el hombre de los hongos? Va Yo les decía que a Berardo le gusta comer hongos Hongos que recolecta cada vez que él sale a cazar Si Este Pero muchos de estos hongos son venenosos Entonces Contrata a gente del pueblo Para que vayan a probarlos Si los hongos Este No les hacen daño Entonces van a dar un banquete fabuloso Pero si resulta en lo contrario Ni modo Que en paz descanse el pobre difunto Bueno La viuda no se queda desprotegida Porque recibe una buena tajada Por el sacrificio ¿Sí? Todo para Pues para ¿Cómo es la palabra? Para satisfacer la gula La gula De este cacique Desgraciadamente Año tras año La gula Implica Muertes Implica más personajes Y toda la población Que está rodeando la hacienda O el lugar donde vive Everardo y su familia Comienza a quedarse Sin catadores Les decía Que la novela Despierta los celos Despierta el erotismo Y despierta muchas cosas más Este Elvira Cuando ve que Gaspar Ya está crecidito Y ya bien formadito Como que se le antoja Probarlo Y despierta los celos De Emma Eh Lo que provoca Que se dé el tema Del parricidio ¿Sí? No lo dice específicamente Y eso lo tiene uno Que inferir A través de ciertas claves Que da la novela Pero Emma termina Asesinando a su madre A través Este De Emplear a una pantera Que se llama Toy Es una mascota Que tiene la familia Hay otra cosa más Emma también termina Matando a su padre Que en este caso Es Everardo Y a su hermana Lucila Para proteger Lo que más ama Que en este caso Es Gaspar La única Que la ha visto La única El único Que lo ha amado ¿Sí? Este Y es una Relación recíproca No solo de amor No un amor erótico Sino también De un amor De conocimiento Estos personajes Se la pasan Siempre en la biblioteca En algún momento Les decía Los celos Que despierta Gaspar Provocan Que Lucila Lo proponga Como el nuevo Hombre de los hongos Como un catador Más Y entonces Este Los hongos Que ese día Recolectaron Son venenosos Todos ese tipo De hongos Son Boletus Satanas Es un hongo Letal Provoca Al principio Cuando uno se lo come Provoca Una euforia Estás feliz Así es como si te hubieras Dado un pasón Este También Después de que Te provoca la euforia Viene una parte En la que te empieza Así como que a dar sueño Y finalmente Viene la muerte Todo eso Ellos lo saben Porque Lo averiguan En sus estudios O en sus ratos De ocio Que tienen en la biblioteca Si Entonces Ellos aceptan Hasta cierto punto Este Entrar al juego Que propone Verardo Y que propone Lucila Si Lo que ellos no saben Es que Hay un plan maquiavélico Para que Gaspar Este Como se llama No caiga En las redes De la muerte No les voy a decir Como es caso Porque eso lo tienen Que descubrir ustedes Pero Al final de cuentas El sacrificio Que hace Gaspar Termina poniéndole fin A toda esta serie De catadores Y a toda la gula Que tiene Everardo Hagan de cuenta Que si nosotros Buscamos una interpretación También del hombre De los hongos Podemos relacionarla Con todos estos mitos griegos Everardo sería Una especie De dios Cronos Y de dios Urano Porque Acuérdense que Cronos Devora a los hijos Es la gula La que La gula Porque Teme que A alguno de los hijos Lo Le quite el poder Si Como en su momento Zeus va a ser con él Y como él Hizo con Urano Si Entonces Hasta cierto punto Se entiende Por qué Él destierra Sebastián De la casa Y lo manda A otro país Y es lo único Que hace bueno Por su hijo Porque Al hacer esto Pues Sebastián No muere En esa gran Comedera Que organizan También es Una representación De Urano Porque así como Este Urano Todo el tiempo Andaba Teniendo Relaciones sexuales Por la pobre Gea Y Engendri Y Engendri Y Engendri Titanes Llega un momento En que se harta Y bueno También provoca Su destrucción Elvira Sería como Una representación Entre Afrodita Por el erotismo Pero también Una representación De Hera Porque es la matriarca Es la del poder Pero un poder Que está Muy por debajo Porque Urano Alias Everardo La domina Sebastián Sería como Una representación De Ares Este dios de la guerra Este incluso También una representación Del dios Hermes El dios de los ladrones El mensajero De los dioses Y Esta Ema Sería la versión De Atenea Por utilizar El conocimiento Para encontrar La verdad Para encontrar La salvación Y fíjense ahí Que mensaje Filosófico Tenemos ahí En cuanto a Daspar Tiene una doble Una doble Triple O cuádruple O cuádruple Función Por un lado Podría ser como Una versión De Zeus Destruyendo A Cronos O en todo caso Jesucristo Pasando por la muerte Para tener vida Y es una interpretación Bastante interesante Porque incluso Si nosotros Investigamos El nombre De Gaspar Bueno Se acuerda Que les dije Que le dan el nombre Por uno de los Tres reyes magos Pero que implica La llegada De los reyes magos Implica también La muerte De los niños Cuando Herodes No tiene noticias De estos reyes Anda buscando Los niños Y los mata O sea La llegada De Gaspar No solo No solo Pone fin A la masacre Que Berardo Ha llevado Por generaciones Sino también Pone fin A una familia Terrible Pone fin A la concupiscencia Pone fin A la gula Entre otras cosas Más Tienen que acercarse Se las recomiendo En serio Busquen El hombre De los hongos Así como No sé La justicia De enero Tilia rauda La comparsa Los dos ángeles Que son otras novelas De Sergio Galindo Hay unas ediciones Padrísimas Del hombre De los hongos Que ustedes pueden encontrar En bibliotecas O incluso En las librerías Ilustradas Por una Pintora Una artista Veracruzana Que se llama Leticia Tarragó Que incluso Colaboró en su momento Con el fallecido Emilio Carballido Este En una En un cuentito Que se llama El niño que no existió Estoy realmente emocionado Estoy en Jalapa Y los olores Del jazmín Los olores Del café De los granos Del café Incluso las calles Visitar No sé El colegio preparatorio Venir por las avenidas La verdad Este Me llena mucho De efervescencia Visiten Jalapa Visiten Veracruz Porque en serio Solo Veracruz Es bello Síganos a través De nuestras cápsulas De nuestras páginas Búsquenos a través De Youtube De Facebook De Twitter Búsquenos como Los consejos De La Oruga Y bueno Sigan disfrutando Su verano Y nos vemos En la siguiente cápsula Gracias por verano Gracias por verano